para fortalecer acciones estratégicas e impulsar iniciativas que contribuyan a garantizar el desarrollo social y económico para todas las personas, así como eficientar los procesos que permitan acceder a ellos. El gobernador Samuel García afirmó como testigo de honor un memorándum de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En su mensaje, el mandatario estatal indicó que Nuevo León es referente nacional e internacional, puesto que lo que aquí se hace se replica en otras entidades e incluso en el extranjero.